bienvenida bienvenido a no dormirás más hoy te presentamos vino de un laboratorio o de un murciélago lo que sabemos sobre el origen del virus covid 19 con información de la columna de la licenciada diana fresno la cual puedes consultar en www.postpopuli.com diagonal sanidad diagonal coronavirus surgió de un laboratorio chino como arma contra eeuu como dice el presidente norteamericano donald trump o fue justo al revés obra de los militares estadounidenses para minar la posición internacional de china fue culpa de un pangolín realmente alguien se comió una sopa de murciélago en wuhan y ahora estamos así esta semana se ha publicado un estudio científico en la prestigiosa revista natural medicine uno de los más completos sobre el origen del virus elaborado hasta la fecha el trabajo obra de un grupo de científicos del script research institute no ha encontrado ninguna evidencia de que el virus se haya creado en un laboratorio o haya sido diseñado de manera artificial comparando los datos de secuencia del genoma disponibles para las cepas del coronavirus conocidas podemos determinar con firmeza que se originó a través de un proceso natural asegura en el estudio uno de sus autores el científico christian anderson uno de los nombres más conocidos a nivel internacional en el mundo de la epidemiología es una lástima para las teorías de la conspiración que han rondado alrededor del virus pero los investigadores norteamericanos lo tienen claro nuestros análisis muestran claramente que el sars-cov-2 no es una construcción de laboratorio o un virus manipulado a propósito pero cómo es que han llegado a esta conclusión en el estudio se ha establecido una comparativa con hasta seis genomas distintos tres de murciélago el del virus del sars humano el del pangolín y el del sars-cov-2 porque compararlo con el sars el sars al igual que el virus que provoca el día de hoy la enfermedad del copi 19 forman parte de la familia del coronavirus es decir el coronavirus al que nos referimos continuamente es simplemente uno de los muchos que forman esta familia son conocidos precisamente por causar infecciones respiratorias y por tener un origen animal el equipo de científicos que liderea anderson ha logrado estudiar muy a fondo el patrón genético del virus gracias a que muy poquito después de comenzarse la epidemia del copi 19 en china científicos chinos secuenciaron su genoma y lo pusieron a disposición de investigadores de todo el mundo en busca de una solución al brote de toda la información que proporciona el genoma del virus se concentraron en algo muy concreto el patrón genético de las proteínas de espigas es decir la especie de armadura exterior que tiene el virus y que utiliza para pegarse a las células y así contagiarlas al estudiar esa armadura determinaron que aunque era bastante eficaz presentaba ciertos desajustes por así decirlo un virus manipulado genéticamente no presentaría los fallos que sí que tiene el SARS-CoV-2 en ese aspecto según apunta en el estudio según explica el catedrático genética de la universidad de valencia el investigador de fib sabio en una entrevista con la agencia zinc su diseño no es el que haría un ingeniero con el objetivo de crear un virus que provoque una pandemia por otro lado la teoría que tiene un origen natural también se vio respaldada por el hecho de que al estudiar la estructura molecular del virus descubrieron que en vez de parecerse a sus primos hermanos el SARS o el MERS se parecía más a la del virus que se encuentran animales como sorpresa los murciélagos o los pangolines entonces pangolín o murciélago la respuesta es que cabe la posibilidad de que fueran cosa de los dos en el equipo de anderson han llegado a la conclusión de que hay dos escenarios posibles que expliquen la creación del virus aunque no se deciden por ninguno en el primero la teoría es de que el virus evolucionó a su estado actual en un huésped no humano y de ahí saltó algún humano ciudadano chino en wuhan en la famosa lonja de pescado donde vendían estos animales y muchas otras especies salvajes así fue como surgieron los brotes del SARS y del MERS con una persona contrayendo la enfermedad después de verse expuestas a civetas infectadas en el caso del SARS y a camellos en el caso del MERS pero donde entran los murciélagos en todo esto y el pangolín para intentar explicarlo de manera más sencilla posible ningún virus surge de la nada en este caso los científicos creen que su origen primario pudieron ser los murciélagos ya que el SARS-CoV-2 se parece mucho a lo del coronavirus de esta especie y que de ahí saltó a otro animal donde mutó y una vez mutado saltó a un humano los investigadores creen que pudo haber un intermediario animal entre los murciélagos y los humanos ya que no hay casos documentados de transmisión directa entre nosotros y esta especie ahí es donde podría haber entrado en juego el pangolín relacionan a este pequeño armadillo con el SARS-CoV-2 porque la armadura de los coronavirus de esta especie se parece mucho a la del virus que provoca el COVID-19 el segundo escenario es que el virus haya mutado directamente en un cuerpo humano es decir que en un animal probablemente un murciélago hubiera transmitido una versión aparentemente inofensiva del virus a un humano y dentro del cuerpo de este paciente cero mutase hasta convertirse en el SARS-CoV-2 si esto hubiera sido el caso implicaría que el virus podría haber evolucionado durante cierto tiempo sin ser detectado dentro de la población humana andrew ramble uno de los coautores de esta investigación advierte de que en cualquier caso es difícil sino imposible saber en este momento cuál de los escenarios es el más probable según apunta esta hipótesis es menos probable que la del intermediario animal no obstante explica que el SARS-CoV-2 entró en los seres humanos en su versión actual desde un animal aumenta la probabilidad de que futuros brotes surjan ya que el virus causante podría seguir circulando en la población animal sin que lo supiéramos y saltar de nuevo a los seres humanos por el momento aunque nos acerquemos se desconoce el origen exacto de esta pandemia si te interesa saber más visita www.vozpopuli.com y busca a la licenciada diana fresno a quien agradecemos su información soy alex y esto fue no dormirás más que duermas bien si puedes